Hola de nuevo gente del planeta, de otros planetas, de anime, pikachus, bob esponjas, emos, amantes de yugio y demás mierdas, hoy les traigo otro video, que a diferencia de ustedes no es una basura, les traigo, cosas que debes saber en la escuela, bien, comencemos. Antes de empezar, por orden del juez tengo que decirles, que yo no fui la primera opción para ser el anfitrión de este locuendo, en realidad la primera opción fue Drake el protagonista del juego Unchater 3, pero por motivos desconocidos no pudo llegar. Ningún mamón me va a quitar mi puesto en Youtube. Pero como putas ha pasado esto. Mi abogado se va a enterar. Bueno, mejor me devuelvo a Disneylandia. Tal vez me encuentre con Mickey Mouse y mamársele un bático. En este tema voy a meterles los siguientes puntos. Maestros, alumnos, cuando estás aburrido, y otras estupideces. Además del más reciente tema de escuelas que me tiene las pelotas verdes. Bullying. Bien comencemos. Maestros. Existen varios tipos de maestros. Desde la mierda verde que todos le tienen a Rechera, hasta el profe que uno espera ansioso el día que le toca con él. Maestro de matemáticas. Usualmente el maestro de matemáticas es un hombre de un metro y 77 centímetros que usa una bata blanca, lentes y cuando entra en el salón todo queda en un silencio tan fuerte que te dan escalofríos en la parte de atrás de las bolas. O al menos eso pasa en la mayoría de las escuelas. Maestro de ciencias sociales. No sé por qué pasa que, y lo digo por varias experiencias, que el maestro de sociales es el más grande hijo de 44 mil ferrocarriles llenos de putas, En serio ese es el más aburrido, molesto, pelotudo y que tiene un pacto con el diablo porque ese mamón nunca se enferma, se puede comer una vaca entera de 1773 y no le pasa nada, puede hacerlo con 127 putas israelistas y no le da a SIDA, le puedes pegar un tiro en la boca y le sale por el culo, es que suxcuxi jueux. Ese bastardo hace que me dé dolor de bolas. Maestro de biología. El maestro de biología normalmente es el más tranquilo y que se le va todo, el más dormido, pero esto no pasa siempre, también hay mamones que son como los de sociales, Pero estos no son tan estrictos y son más relajados, de pronto, porque los niños le caen mal, yo no tengo nada contra los profesores y digo esto para que aunque los niños les digan, Usted es mi profesor favorito y se aprietan el culo para no insultarles hasta la mama y no tirarse la nota no sean tan gilipollas y se den cuenta que tienen el puesto número 8 de las personas más odiadas del planeta. Maestro de educación física. Que puedo decir de aparte que este maestro es uno de los menos odiados porque, bueno da deportes, pero quiero aclarar algo, aunque no lo crean también hay unos hijos de perra que lo único que hacen es, Dar teoría, y si da uno que otro juego de 5.14 minutos, es de pura suerte, o le entre todos los alumnos reunieron para comprarle una puta japonesa para que el imbécil soltara los balones. Aviso. Para todos aquellos mal pensados. Dije balones, pero de deporte. Pervertidos. Maestro de, ah ah ya me aburrí de los maestros. Ustedes ya los conocen, y ahora vamos a hablar de, tipos de estudiantes. Hay tipos diferentes de estudiantes y se clasifican en grupos, normales, nerds, emos, sifrinos o como yo les digo, maricas, pandilleros, y si se me olvido un grupo, me lo dicen en los comentarios. Bueno, normales. Son normales solo porque no se inclinan para ningún grupo, solo hacen las cosas respecto a la situación, normalmente van en grupos de 3 o 4 miembros, aviso, para todos aquellos mal. Ah ah me da igual lo que se les pasa por su putrefacta cabeza, solo continuemos. En estos grupos siempre, pero siempre van los siguientes. El del centro que dice para donde se van. El segunda mano que siempre lo sigue, y por eso les dicen, maricas de mano. El gordito que, bueno es el gordito. El que dice las estupideces para que los demás se rían de él, no me pregunten por qué se humillan, porque no lo sé, emos. Dios espere mucho para decir esto. Yo no sé por qué hay emos en el mundo, se rumora que surgió el primer emo cuando cancelaron por mensajes subliminales a Pokémon, mierda eso destruyo a la mitad de Oregón, y esa es la historia del primer emo. A mi no me caen mal los emos pero tampoco me agradan lo suficiente para pasar 17 minutos con un emo antes de que se corten las venas. Pero les digo una cosa, yo tengo una pregunta personal. Porque reputas todas todas pero todas las chicas emos son tan sexys, en serio coño no existe una sola emo fea en el mundo, debe ser una regla para hacerlo les pongo unos ejemplos. Dios que conejita. Oh Dios. Mierda. Fuck. Dios que pastelito o mierda me da algo. Pero debo admitir que aunque las chicas emos tienen el puesto número uno en las más sexys del mundo, debe ser muy difícil tener una novia emo, les digo, imagínense a ustedes en la comodidad de su sala, completamente solo sin nadie que te moleste, con unas papas, chocolates, refrescos, y un sinfín de porquerías que hacen que entres en un coma diabético, y con la película más sangrienta, violenta y genial de todo el jodido mundo, y de repente suena el teléfono y es tu novia emo diciendo, amor, estoy deprimida, puedes venir, y tú, como un buen pendejo diciendo, enseguida, cuelgas, y, la reputa perra más, si debe ser muy duro. Pandilleros. Los pandilleros en la escuela casi siempre van en grupos de tres, y son los más grandes mamones en toda la escuela, en todo salón siempre hay tres, son los hijos de puta que te vuelven la vida una mierda, no sé por qué son tan resentidos con el mundo, son los que menos entiendo y la principal fuente de bullying. Pero les digo algo si uno de esos mamones los molestan le tengo la solución, solo te paras como todo un hombre tomas tu ración matutina de marigo, nada y vas y le metes un puño en la cara, y cuando esté en el piso lo agarras a patadas, y es mejor si llamas a unos amigos y entre los cinco le dan duro. Claro, no vayas a ser el pendejo que se le tire a un tío así, recuerda, el valiente pelea, el inteligente huye. NERDS. Bueno ya todos conocen a los famosos NERDS, son aquellos maricas que se la pasan leyendo, camisa adentro, un pequeño corbatín, pero esos hijos de puta son más feos, que una patadas en las bolas a las 3 de la mañana, record perfecto e historial de tareas impecables, y por eso todos los odian porque faltando dos minutos para que se acabe la clase el NERD dice. Profe no va a revisar la tarea y todos, matenlo, aquí un típico NERD. Ven les dije que son feos, normalmente nunca se separan de la manada de 4 ya que si lo hacen, serán como el pequeño siervo gay esperando que el gran depredador se lo trague, o en este caso le dé un golpe en la cabeza y lo moleste hasta las lágrimas. Los NERDS entran en la cadena alimenticia en la lista del estudiante. Primero está el astuto, el pandillero, el genial, dele y dele hasta que llegamos a el último puesto, obviamente les pertenece a los NERDS. Cifrinos. Bueno yo debo aclarar, y no quiero ser insensible ni nada y no busco ofender a nadie es lo que yo pienso, y siempre está el tonto que me hace caso, pero los cifrinos son las personas que más odio en la escuela, no los entiendo, pero no son gays solo son así. Solo digo algo. ¿Por qué? Si es un hombre, habla como gay y le gusta las series más cursis del planeta, es el metrosexual más grande del mundo, pero lo ves con la chica más sexy, hermosa ardiente, como una emo pero con un cuerpo esculpido por los dioses del sexo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué putas baratas pasa eso? Uno de los errores de la vida. Pasemos a otro punto. ¿Qué hacer cuando estás aburrido? 1. Lanzale un papel al maestro cuando esté de espaldas y culpa al pendejo que esté al lado. 2. Pégale en la cabeza al de alante y culpa a otro gilipollas y espera a que se arme una buena. 3. Amarrale la correa de la maleta a la silla al de alante y cuando se vaya a parar no podrá. Claro si la amarras bien. 4. Ponle una puntilla en la silla del maestro y espera a que se siente. 5. Compra moco falso y estornuda y llenale la cara de moco falso a una niña, seguro que se desmaya. 6. Si eres hombre. Listo. Agarrate a puño con el primer marica que veas pasar. 7. Busca a dos amigos más y robales los zapatos a cualquier niña y haces que te persiga descalza por todo el colegio. 8. Pégale un chicle a la silla de alguien justo antes de que se siente. Debe ser muy rápido. 9. Una clásica, pégale un papel en la espalda a una niña que diga, regalo este culo si lo quieres tómalo. Te garantizo que más de uno le toca el culo. 10. Cuando la clase esté en total silencio. Silba pero no dejes que te vean volverás a más de uno loco. Bullying. Les contaré lo que consiste el bullying. El bullying es agarrarle a palo a todos los pendejitos del salón, intimidarlos, insultarlos, molestarlos, y hacerles el 27% de la vida una mierda. Y como dice el mariquito de la TV, basta de bullying, no te quedes callado, entra a, pero como no puedo decir la página porque me multan por control a los gilipollas que me harían caso, solo diré, entren a su computador y pongan www.porn, digo problemas de bullying y esas cosas, o lo que se les salga de lo más profundo de la polla. Y como ya me canse de verles la cara dejo el video hasta aquí, no lo olvides sus, saben que como los conozco y se que están mamados de todo el tiempo de escuchar la misma estupidez, no voy a decir suscríbete comenta y eso yo haré otra cosa, pero tampoco haré de, suscríbete o el mo te mata, no, yo haré algo mejor. Por favor, por favor, suscríbete, comenta, si lo haces, iré, a tu, casa, y, seré, tuya.